Hola amigos sean bienvenidos a mi canal, hoy es mi primer vídeo, estoy muy contenta y emocionada de poder estar aquí con ustedes Inicialmente les hablaré un poco de mí, me llamo Tamara Ortiz, nací y crecí en Nicaragua, soy nicaragüense Ya tengo aproximadamente 8 años de vivir en Estados Unidos, les daré 3 razones para suscribirse a mi canal Razón número 1, que me enfocaré en diferentes temas, haré tutoriales, retos, les daré tips de belleza, de salud, de alimentación y temas interesantes Razón número 2, porque si ustedes han conocido a una persona interesante, todavía no me han conocido a mi Bueno, más que todo porque soy bastante extrovertida, me gusta ser sociable, tener amigos, platicar Razón número 3, y la más importante, contarán con una amiga, una amiga que va a estar aquí con ustedes, que lo va a mantener actualizado De las mejores películas, de las mejores comidas, tips de cocina, si quieren saber más de mí, los invito a suscribirse al canal, espero escuchar lindos comentarios Les aseguro que voy a leer todos los comentarios, ok? Así que ahí me pueden escribir sus comentarios ¡Mua! Fue un gustazo haber estado aquí con ustedes, estoy muy contenta, espero verlos la próxima semana cuando va a hacer un nuevo vídeo Si tienen preguntas, pueden escribirlas en los comentarios, yo voy a estar pendiente de eso también para respondérselas en el próximo vídeo Me encantó estar acá, disfruté mucho, así que ¡Mua! Los quiero mucho